¡Hola amigos de Prensita! ¿Cómo están? Yo soy Grecia Sofía y hoy me acompañan unos amigos súper especiales y un invitado especial. Mis amigos son todos ellos. ¿Y hay alguien más? ¿Adivinen quién es? ¡Así es, Santa! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Hoy Santa nos enseñará cómo ser niños buenos. ¿Qué les parece si aprendemos? ¡Sí! Tenemos una cajita especial llena de preguntas. ¿Qué está? Aquí harán preguntas para Santa, quien nos ayudará a responderlas. Primero, vamos contigo. ¿Una pregunta? Seca una pregunta. ¿Me la da? Aquí está. Ahora, la primera pregunta es, ¿los adultos también salen de su lista si se portan mal? ¡Claro que sí! Todos nos tenemos que portar bien. El que se porta mal sale de mi lista porque yo los quiero mucho tanto a los adultos como a los niños. Igual, y si no le trae el carbón a los autos, pero mi papi a veces le sirve el carbón para hacer su carne. ¡Ajá! A tu papá le gusta. Entonces tu papi se porta mal. Por eso tiene carbón. No puede portarse bien. ¿Quiere decir que quiere carbón? No, tiene que portarse bien. Él tiene que portarse muy bien igual a todos ustedes. Pero, ¿si quiere que usted le traiga carbón aunque se esté portando bien? Bueno, yo le puedo traer carbón. De cualquier manera yo le traigo carbón a él, si él se porta bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la segunda pregunta? Muy bien. Ahora tú, me das el papelito para que... Gracias. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué deberíamos pedir en su carta? Porque sabemos que muchos quieren pedir muchas cosas. Pero, ¿qué es lo ideal para pedir? Lo ideal para pedir es lo que más les gusta, algo que yo se los pueda traer. No puede ser una cosa muy grande porque tengo que cargar muchos regalos para todos los niños. Pero lo que ustedes quieran, yo se los puedo traer si se han portado bien. Ahora, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién me va a arreglar? Vamos a ver. Él está leyendo. Sí. ¿Quieres que te la lea? Vamos. Vamos a ver. A ver. La tercera pregunta es, ¿cómo sabes si los niños se portan bien? Porque hay niños que a veces se portan mal. Yo conozco cómo se portan los niños, porque yo los observo desde el Polo Norte. Además, los duendes y los elpos viven entre todos ustedes, pero ustedes no los ven. Y ellos me dicen a mí cómo se han portado. Y si se han portado bien, siempre van a estar en mi lista y van a ganar muchos regalos. Ahora te toca a ti una pregunta. ¿Qué consejo le darías a la familia en esta época? Ah, esta es una época muy especial. Es una época de compartir, es una época de perdonarse unos con los otros y es una época de que todo el mundo esté feliz compartiendo en familia. La familia es lo más importante en esta vida. Una familia siempre tiene que permanecer unida y contenta. Ahora es hora de mi pregunta. Ajá. Santa, ¿qué podemos hacer para ser mejores personas? Para ser mejores personas tienen que seguir el ejemplo de sus padres, de sus papi y de su mami. Ellos siempre van a querer lo mejor para ustedes. Y si ellos son unas personas buenas, ustedes van a ser muy buenos también. Ese es mi consejo. Muchas gracias, Santa. Estos consejos sin duda nos ayudarán. Claro que sí, ahí está. Así que, ¿qué? Ha llegado la hora de despedirnos. Digan, adiós amigos de Prensita. Adiós amigos de Prensita. Y los vemos el 24. El 24 nos veremos en todas las calles. Y los vemos el 24. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.